Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, destacó el acuerdo que se alcanzó con los grupos de autodefensa, primer paso contundente para que la estrategia de seguridad y desarrollo funcione y Michoacán regrese a la normalidad. En los últimos días tuvimos reuniones con ellos muy extensas, en donde estuvimos trabajando todos los puntos, las preocupaciones, viendo sus causas y en ese sentido fuimos construyendo un acuerdo que el día de hoy ya lo pudimos firmar y que como te acaba de mencionar es el referente para poder trabajar de manera conjunta y coordinada de aquí en adelante. Informó que uno de los acuerdos del encuentro en Tepalcatepec es sumarlos a las corporaciones institucionales para el logro de la legalidad y la reinstauración del Estado de Derecho. Con información de Eliseo Caballero, Informa, Cuasar TV. Elena Morera, Presidenta de la Asociación Causa Común, amaga a los gobiernos federal y estatal con acompañar a los autodefensas por el camino de la ilegalidad. Sí, cumplen acuerdos pactados con ellos este lunes en Michoacán para integrarlos a la institucionalidad. Si el gobierno federal cumple con ellos y el gobierno estatal, pues lo vamos a aplaudir y lo vamos a reconocer. Y si no, pues nos vamos a ir del lado de las autodefensas a seguir por un camino ilegal. En rueda de prensa conjunta con el comisionado federal Alfredo Castillo, Elena Morera dijo que su organización fungió como testigo en este acuerdo firmado en Tepalcatepec porque reconoce en los integrantes de los grupos de autodefensa una lucha real que surgió por la inseguridad. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. Alrededor de 250 miembros de los grupos de autodefensa avanzaron e ingresaron esta tarde a la cabecera municipal de Los Reyes, donde solicitaron el respaldo de habitantes y comunidades cercanas para asumir el control de la seguridad. De manera discreta, las primeras unidades arribaron a la cabecera municipal de Los Reyes, mientras que el contingente más numeroso con hombres y mujeres de Tancítaro, Buenavista Tomatlán y Apatzingán se preparaban para concretar la incursión. Alrededor de la una de la tarde, hombres y mujeres armados avanzaron en caravana procedentes del entronque de Periban hacia Los Reyes a bordo de unas 40 camionetas blindadas. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. Para su reconocimiento e identificación, este martes fueron presentados tres presuntos secuestradores detenidos en Uruapan como parte de las acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado. El día de hoy convocamos a la sociedad para que identifique los rostros de las personas que se presentan, quien en caso particular existe información y elementos de investigación que lo relacionan con privaciones de la libertad en Uruapan, haciendo uso de una camioneta de color blanco doble cabina y cuyo modus operandi es sorprender a las personas armadas. El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia dijo que para combatir estos delitos de alto impacto, como el secuestro, se requiere de la cultura de la denuncia. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Michoacán recibirá recursos federales adicionales por 34 millones de pesos para el proyecto educativo denominado Cubo de Aprendizaje Transdisciplinar y Activo, CATIA, que busca contrarrestar la deserción escolar y fomentar el aprendizaje en zonas marginadas del Estado. El Estado de Michoacán ha sido favorecido con un proyecto integral de aprendizaje que se presenta como un elemento de innovación para contrarrestar tanto el índice de deserción como el aprendizaje. Y eso para nosotros es muy importante porque son 34 millones de pesos adicionales que llegan al Estado. Será dirigido a municipios como Susupuato, Tiquicheo, Tuzantla, Sitzio, Carapan, Nahuatzen, Nocupétaro, Turicato, Carácuaro, Huetamo, Villamadero, San Lucas, Aquila, Tumbiscatío, Chinicuila, Churumuco y La Huacana. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. En busca de incrementar el conocimiento y bienestar de los alumnos capacitando a la plantilla académica, este día inició el segundo congreso integral del docente CONALEP que continuará hasta el 30 de enero y constará de talleres y conferencias. Se busca que ustedes, compañeros docentes, viertan inquietudes, opiniones, conocimientos y busquen un diálogo académico-científico buscando el bienestar de nuestros alumnos y por consecuencia el desarrollo de cada uno de ustedes. En representación de la directora general del Sistema Nacional CONALEP, Candita Gil Jiménez, el director de la Academia de Centros de Operación de Evaluación dio a conocer el cuerpo del congreso. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el Poder Judicial de Michoacán y el Itaimich organizaron la conferencia magistral El papel del juez frente al derecho de la protección de datos personales en la sociedad de la información. En representación del magistrado presidente Juan Antonio Magaña de la Mora, Citrali Fernández González destacó el arma de doble filo que puede ser la tecnología. Las indiscutibles ventajas que implica el impresionante desarrollo de las tecnologías de la información encierran a sí mismo la potencial amenaza, muchas veces convertida en realidad, de convertirse en mecanismos de inclusión en el ámbito privado, originando con ello efectos de grave afectación a las personas. Por su parte, la ponente y consejera del Itaimich, Irma Nova Valencia Vargas, resaltó que los datos personales son todos aquellos que identifican o hacen identificable a una persona y que de ser conocidos públicamente pueden generar grandes daños al derecho a la privacidad y a la intimidad. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.